¿Qué es la Navidad? ¿O parece absurda? Y lo es, y lo es. ¿De dónde sacaron esta idea los testigos de Jehová y otros grupos? Bueno, hace muchos siglos, los paganos celebraban una variedad de festivales religiosos durante el transcurso del año. Algunos de estos festivales se llevaban a cabo acerca del solsticio de invierno a finales de diciembre. El solsticio de invierno es el día más corto del año, para ponerlo de forma simple. Y en ese día las religiones paganas realizaban ritos o rituales junto con fiestas de carácter inmoral, digamos. Estas actividades, supuestamente, eran en honor del nacimiento del sol, el cual luego del solsticio sería visible en el cielo más y más con el paso de los días, a medida que pasaba el tiempo. Cuando las grandes multitudes de paganos se convirtieron en cristianismo, abandonaron, por supuesto, estas actividades inmorales y supersticiosas y adoptaron creencias bíblicas junto con un código estricto de conducta. A finales de diciembre, en lugar de celebrar el nacimiento del sol en el cielo, estos cristianos comenzaron a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, cuando Él se hizo humano para salvarnos de nuestros pecados. Las tradiciones cristianas situaban el nacimiento de Jesús a finales de diciembre o principios de enero, pero la fecha exacta no importaba. Lo que importaba era que ellos quisieron honrar a Cristo en lugar de los falsos dioses del paganismo. Y eso es algo maravilloso. En lugar de participar en orgías y en borracheras, los cristianos se reunían para adorar y cantar himnos. Entonces, la observancia pagana del solsticio invernal ha vuelto a celebrarse en años recientes por los paganos modernos, curiosamente. Por primera vez en muchos siglos, la notable diferencia entre los festivales paganos y la Navidad está a la vista del público. El público la puede ver. Por favor, no deje que los críticos de la Navidad lo confundan. La Navidad es definitivamente no pagana. La Navidad no es una celebración pagana.